Al 351-859-0858, 351-859-0858, ¿dónde estás escuchando la radio? Sos taxista, sos rendicero, mandanos mensaje, queremos saber dónde y cómo nos escuchan. Vamos que Coqui sepa todo lo de la farándula, y después dice que no ve tele, dice Coqui somos todos, dice acá un mensaje. Es que ella la conoce de adentro, la farándula, no necesita mirar la tele, esa sería la cosa, ¿no? Ah, 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 la zafa de Coqui. Dura. Dice, miren, el cantante brasileño que hacía un Instagram Live y justo se le mete un ladrón y lo reducen con la familia en cámara, eso no tenía el dato. Ay, sí, yo me puedo firmar, perdón, viniendo en bicicleta a la radio, porque si un día me la afanan, tengo todo registrado. Claro, claro. Ay, Dios me lo permita. Hola, la Facu, un profe saludó con lenguaje inclusivo, y una alumna creyendo que estaba apagado el micrófono dijo, mira a este viejo haciéndose el pendejo. Ah, pasa eso, que activan el micrófono y no saben que están, y los escuchan los profesores y todos. Ah, full con fernet con coqui, así puso mucho, ah, full con fernet con coqui, escuchando la radio. Tengo datos que quizás ustedes no saben. ¿Qué hace esa jirafa? Sacándome la ley. La jirafa, esto es datos de la naturaleza que Amado y le acaban de servir. A ver, este bloque tiene que ser para mi sobrino, que especialista, lo vamos a tener Facundito cuando todo esto termine. La jirafa cuenta con una realeza muy particular, es totalmente muda, esto no lo sabe nadie. ¿Qué? No, no muda. No hace ningún sonido. Se trata del único mamífero que no tiene cuerdas vocales. O sea que un hombre estaría feliz con una jirafa. Ay. Porque dicen, la mujer ideal es muda. Ay, qué machista. Sí, pero posee una llamativa lengua de un color negro grisáceo. Ah, sí, la lengua, mirá, ahí estaba sacando. Es tan larga. ¿Qué es esto que era usted? No, no sé, la lengua. Sí, pero no duerme con los ojos abiertos, la jirafa. Ay, eso no sabía, ché. Y duerme parada. No. En ropa y cogota en una rama. A mí me iba a decir jirafa. Dice que es tan larga esta lengua que permite utilizarla para alcanzar objetos más alejados. Incluso también limpiar sus oídos. Ay, con la lengua. ¿Usted cómo le girá? Derme parada. ¿Los oídos qué? Que dice que con la lengua es tan larga que llega a los oídos. Ay, qué... Mide unos 50 centímetros o 20 pulgadas. A la vista los gomones. Y... ¡Ay, por favor! Y es tan fuerte que se permite envolver ramas pesadas. Pasa la información. Arrancarlas y hasta quebrar gruesas espinas. Mirá las jirafas, tienen un montón de cosas. O sea, es moda, pero la lengua le dijeron para limpiarse... ¿Duerme parada o no? Las jirafas, sí. Una amigota. ¿Por qué? ¿Cuántos amigos que tienen el agua que hacen cosas de jirafa? A mí me cantan los hipocampos, chicos. El caballito de mar. Claro, porque son súper fieles los hipocampos. ¿Son unistex o no? A un amigo le decían caballito de mar también. No. Porque ni es potro ni es pecado. Ni es pecado. ¿Ni qué? No es potro ni es pescado. No es pescado ni es potro. O sea... Del potro. O... O... Se cree potro, se cree potro y es un pescado. Ay, por qué tenía otro del caballito de mar. Pero no me lo haces. Si tienen algún chistecito de animalitos, no me cuentan. Como los dos barros. Titi. Se ven en las canciones de Panamá en cualquier momento. Sí. Los hipocampos son una de las especies de la naturaleza que cuenta con más rarezas. Es el único pez con cabeza en un ángulo de 90 grados respecto del cuerpo. O sea, que no se parece a los hombres. Pobrecito. Es el macho quien lleva a sus crías. Él se encarga de fecundarlos e incubarlos con aspecto embarazado durante meses. O sea, sale de la hembra y entra al macho. Y ahí los cuida. Sí. Están solo los sabios, ¿no, boludo? Se termina el patriarcado ahí. El hipocampo se alimenta de presas vivas que, por su lentitud, pueden cazarlas por succión. O sea, las chupa. Yo las chupo, mamá, como el chiste de la abuelita. ¿Y el tiburón blanco? ¿Cómo te gusta el chiste de la abuelita? Tienes siete líneas de dientes, el tiburón. ¡Qué chupa! ¿Tengo más mensajes? A ver, mensajes. Es como mi suegra. Como estoy yo, es mudita. Pero cuando me voy, ¡ay! Tiene la lengua más larga. Estás en KX96. Y en KX96.